El buen amigo Jorge Jiménez y la bellísima Fernanda Pérez Esta es una producción de Foro El Palomazo Este es el buen amigo César Seyres Te invitamos a la bellísima Vanessa Gómez y el buen amigo Edith Hernández Federico El buen amigo César Seyres Eres El buen amigo Más El buen amigo César Seguire Silencio Y el buen amigo César Seguir Y el buen amigo César Seguir Música Hoy tenemos a los buenos amigos de Fusión Carnavalero presente Esta es una producción de Foro El Palomazo Música 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 Esta es una producción de Foro El Palomazo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.